¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición del Servicio Informativo de TVCOP desde el lunes 30 de marzo del año 2015. Ya estamos finalizando un mes más y dando inicio a una nueva semana con mucha información aquí en nuestra localidad. Como todas las tardes, les informamos los datos del tiempo. Tenemos hoy en nuestra ciudad 21 grados de temperatura, cielo despejado, la presión atmosférica en ascenso y vientos de 5 a 20 kilómetros en la hora en dirección sudoeste. Estos son los datos del tiempo entonces y enseguida pasamos a presentarles los títulos y volvemos enseguida para desarrollar toda la información de esta primera jornada de esta semana. Lanzamiento de la temporada de pesca en Laguna Blanca. La actividad de la pesca recreativa colabora con la disminución de la población de percas en la laguna, situación que le ha permitido recuperar sus condiciones ambientales naturales. Mañana se realizará un evento en la Intendencia del Parque Nacional Laguna Blanca que consiste en una desgustación de platos donde el ingrediente principal sería la perca. Llega abril y llega una nueva propuesta del Museo Histórico. El Museo Histórico Municipal inauguró una nueva sección, la hemeroteca, con la exposición de materiales como Alerta, Ecos Cordilleranos, La Voz del Territorio, sumando a un imperdible material fotográfico y periodístico de la gesta de Malvinas, el caso Carrasco 1 y 2 y además un repaso por la figura del Teniente Luis Zenobio Candelaria. Reunión en el Consejo de Administración de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala. En la misma participó el presidente de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, doctor Néstor Zambelli, ingeniero Máximo Cisneros de Copelco, de Cutralco y autoridades de Le Pen, entre otros. La misma se desarrolló en el marco de las diferentes gestiones que en ambas cooperativas se vienen trabajando. En el marco del lanzamiento de la temporada de pesca recreativa, el Parque Nacional Laguna Blanca, en conjunto con la Municipalidad de Zapala y el CFP número 11 de nuestra ciudad, realizarán mañana una degustación de platos, de percas, que es la presa principal de captura en el ambiente del Parque Nacional. La actividad es a las 11.30, allí en 12 de julio 686, que es la ubicación de la Intendencia del Parque Nacional Laguna Blanca y están todos invitados. Vamos a compartir la información que nos brindaba la licenciada Verónica Parra desde las oficinas de turismo. Vero, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ya se viene otro fin de semana largo, me imagino que con muchas actividades y también muchas expectativas para que la ocupación aquí en la ciudad de Zapala vuelva a repetirse como en otras ocasiones, ¿no? Pero ahora principalmente hablar de esta actividad que tienen mañana en el Parque Nacional Laguna Blanca, que es en la sede, en 12 de julio, ¿no? Sí, precisamente mañana, 31, a las 11.30 horas, en una actividad planificada en conjunto con el Parque Nacional Laguna Blanca y el Centro de Formación Profesional número 11, se va a hacer una clase, una demostración de una clase de cocina con percas, porque ya el 1 de abril comienza la temporada de pesca deportiva allí en el Parque Nacional Laguna Blanca, así que esperando y preparando todos, también van a estar los chicos, la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad, que ellos tienen en el taller de panificación, así que ellos también van a estar presentes allí, para compartir un momento, para que la gente que vaya pasando por ahí y también la prensa puedan degustar después de este plato que va a preparar Martín Mosqueira. ¿Esto tiene que ver con toda la actividad de la temporada de pesca y todas las actividades que se vienen haciendo en el parque? Exactamente, precisamente en el marco de la apertura de la temporada de pesca, conocer un poco cómo podemos ir aprovechando este pez que tenemos tan cerca nuestro, son 12 percas por persona que podemos extraer, entonces en un grupo familiar la verdad que es sumamente interesante, y ver un poco y conocer y tener un recetario para poder aprovecharlas. La verdad que es una idea espectacular porque se escuchan a veces los comentarios de que muchos van a hacer la actividad de pesca pero porque les gusta, pero no saben después qué hacer con la perca, la verdad que es una idea maravillosa. Sí, la verdad que tenemos que aprender a aprovecharla y a salir de lo tradicional, muchos lo hacen directamente a la parrilla, pero hay que aprender otras maneras, incluso nos decía Martín que se puede hacer incluso una especie de paté, así que se pueden hacer cosas bastante interesantes, así que incorporarlas en nuestra cocina diaria aprovechando que tenemos esta temporada que se avecina, que por otra parte es muchísima la cantidad de gente que año a año se va incrementando con esta actividad allí en el parque, viene mucha gente del Alto Valle, ya hemos tenido consultas para ver cuándo arrancaba la temporada, dónde pueden comprar los permisos de pesca, así que esperando muy ansiosos que, bueno, justamente en Semana Santa tengamos esta actividad también, ¿no? Sí, ya se viene Semana Santa, el fin de Semana Largo, Vero, y bueno, ¿cuáles son las expectativas para este fin de? La verdad que las expectativas son muy buenas, se espera que va a ser un incremento, digamos, la ocupación va a ser superior a la que tuvimos el fin de pasado, que fue largo, se denominó extra large, así que esperamos que sea mayor el incremento del porcentaje de ocupación, mucha gente está esperando este fin de semana largo, es un momento para estar en familia, de reflexión y que también vamos a tener aquí en la ciudad el Vía Cristi tradicional que se realiza, y va mucha gente a consultar sobre las diferentes actividades para aprovechar este fin de largo, así que con muchísimas expectativas, preparando toda la información y a los informantes y a los promotores en las rutas también. Y contame más detalles del Vía Cristi este que mencionaste. Sí, esto lo vamos a, digamos, lo vamos a difundir seguramente en los próximos días junto con la comunidad de las iglesias católicas que estaban terminando de definir un poquito el recorrido que se va a realizar para hacer este Vía Cristi por la ciudad, tenían la intención de modificarlo con lo que fue el año pasado, pero por suerte seguimos trabajando de manera mancomunada para todos los eventos, hemos venido trabajando con el tema de la Virgen, con la peregrinación que va a haber también a Cristo Rey y ahora con lo que va a hacer el Vía Cristi. Así que me comprometo el miércoles a pasarles bien el recorrido para todas aquellas personas que quieran sumarse al Vía Cristi, que va a ser muy lindo porque va a recorrer y va a unir varios lugares del centro y de los barrios de la ciudad. Verónica, entonces, en cuanto al balance que se ha hecho del fin de semana anterior, ¿han tenido muy buena ocupación hotelera también? ¿Muchos visitantes aquí en la ciudad? Sí, precisamente en estos días tuvimos una reunión con los hoteleros, están muy conformes. Surgieron algunas sugerencias en la reunión, fundamentalmente en cuanto a manejo de información. El portal va a comenzar también a tener la información del cambio en peso argentino y el peso chileno porque es una información que realmente se necesitaba y mucho estamos recibiendo muchos turistas chilenos. Son cuestiones prácticas que la verdad que con el diálogo entre el prestador y el sector público y privado podemos ir mejorando los servicios. También le presentamos la planilla de servicios que actualizaron los promotores que estuvieron, para tener una idea de los feriados, quién hace, por ejemplo, talleres mecánicos que hagan guardia, los horarios, celulares, eso también lo establecimos porque en los fines de semana largo quizás hay un turista que necesita alguna asistencia y lo vamos a tener por ese medio. Y el trabajo de los informantes es fundamental. Exactamente. Darles seguridad al turista, poder darles confianza en la información que se emite es de la mejor manera. Y también el diálogo con el resto de los informantes de la provincia porque seguimos diciendo, somos uno de los principales centros de distribución de la provincia, entonces el diálogo, saber que tenemos también la fiesta del PON en Aluminé, va a hacer que pase mucha gente para consultar por ellos. Es decir, la ruta 46 para el Parque Nacional Laguna Blanca y Aluminé va a estar permanentemente con tránsito, así que va a ser una ruta para tener mucha información actualizada. Y las precauciones de siempre, ¿no? Exactamente. Animales, sueltos y bueno, mantener bien informados, sobre todo si hay alguna cuestión que altere esa situación de los caminos. Verónica, como siempre, gracias por toda la información. Y bueno, mañana esperamos a la gente 11.30 en la sede del Parque Nacional Laguna Blanca, y en 12 de julio. Exactamente. A toda la gente le esperamos 11.30 horas, por lo menos para aprender cómo cocinamos de una manera diferente la perca. Muchas gracias. Una excelente propuesta entonces, porque teniendo en cuenta que se aproxima Semana Santa, muchas familias optan por comer solamente carne blanca durante esos días. Así que bueno, es una buena opción para ir mañana a presentar o a presenciar esta degustación de platos y sumar nuevos ingredientes, nuevas propuestas para el menú de la casa. Vamos a una pequeña pausa, volvemos enseguida con más información. El Museo Histórico Municipal de nuestra ciudad, ubicado sobre calle Luis Monti y Eche Luz, recibe el mes de abril con una excelente muestra fotográfica y periodística, de excelente calidad, que refleja diferentes situaciones y momentos de grandes protagonistas que quedarán en la historia de nuestro país. Buenos días Facundo Curaqueo, bueno, uno de los guías acá del Museo Municipal, el Museo Histórico, y bueno, ahora previo a una muestra variada que va a tener la institución. Y bueno, contanos en qué consiste esto. Hola Martín, primero que nada, buenos días. Sí, mirad, es una meroteca, es la primera actividad que se hace en el Museo Histórico Municipal. Es una actividad, una muestra que tiene cuatro temas. Lo que es la gesta de Malvinas, 33 aniversarios. Tenemos una muestra un poco más larga, digamos, de lo que es Luis Enobio Candelaria, anticipando los 97 años de proguesa a la cordillera de los Andes. También tenemos un rinconcito con lo que es el caso de Carrasco, Omar Carrasco. Y también tenemos lo que son los diarios antiguos, lo que es Alerta, Ecos Cordilleranos y La Voz del Territorio. Es una muestra variada, ¿no? Y donde la gente puede disfrutar y también conocer un poco más de la historia de nuestra ciudad y de personas que han sido protagonistas acá también. Claro, sí, así es. Y también déjame decirte que también tenemos un rinconcito de lo que es el cine moderno. En este caso vamos a mostrar lo que son los programas, las películas que se veían en ese tiempo. Tenemos material original de lo que son los diarios antiguos. Bien, y contame, por ejemplo, de Malvinas, que se acerca a esta fecha tan especial y tan particular para el país. ¿En qué, las fotos, cómo las consiguieron, de dónde son? Mirá, las fotos las conseguimos mediante lo que fue el señor Córdoba y el señor López. Ellos sacaron alrededor de 20 fotos, además lo que es indumentaria y lo que es materiales, lo que usaban los soldados en Malvinas. Tenemos también lo que es diarios, libros, y tenemos recortes de un diario, digamos, que salía en ese tiempo en la Patagonia. Bueno, Facu, también Luis Senovio Candelaria, el teniente que hizo esta proeza tan importante, el cruce de la cordillera. Y bueno, con una importante novedad que tenés también para la comunidad. Claro, sí, en este caso vamos a mostrar más fotos, tendríamos pocas fotos, pero pudimos hacer el contacto con una escuela militar de Córdoba que nos ofreció lo que es fotos y también estamos viendo con el tema de las pinturas, que eso es algo que todavía seguimos. Y vamos a mostrar lo que es donde sale con el instructor Sani en el año 1917 y también tenemos fotos de Chile, donde el Aeroclub de Chile le hizo como un homenaje allá en Chile, donde fue la proeza, en Cunco. Ah, bien. Y en tu investigación, siempre siguiendo el rastro a las pinturas, pero ya un poco más consolidada la investigación tuya. Claro, sí, hasta ahora sí, todavía no sabemos bien para no entropecer la búsqueda, pero tenemos ya más novedades de que las pinturas sí están y ahora estamos viendo qué posibilidad hay de tramitar eso y ver cómo se pueden llegar a gestionar para una muestra en Zapala o para que vengan ya para los 100 años, viste que ahora faltan 3 años para el aniversario y por ahí estaría bueno tener eso porque es algo más que suma lo que es la historia de Zapala. Bueno, y en cuanto a la hemeroteca, los diarios antiguos de la ciudad, contame un poco qué información tienen y de qué época datan también. Tenemos primero, por fecha, por orden cronológico, tenemos la Voz del Territorio que lo editó y lo fundó el señor Martínez Cirilo Echeluz, que fue el primer intendente de Zapala. Tenemos solamente dos diarios hasta ahora para que la gente vea. También tenemos el siguiente, que es Alerta, que arrancó en el año 1952. Y tenemos el último, que es Echos Cordilleranos, que tenemos más material, que es del año 1956, que lo editó el señor Manuel Vega, que tiene una imprenta en Zapala. Así que bastante variada la información como para que la gente vea y se sume y bueno, hasta la nueva actividad que yo creo que está buena e importante. Es algo novedoso para nosotros. ¿Y con respecto a Omar Carrasco, el caso, bueno, este emblemático caso? El caso de Omar Carrasco tenemos dos suplementos, dos diarios, donde habla un poco de cuando llegó a Zapala. Y bueno, y esto fue todo en 1994, cuando ya falleció. Así que eso también está bueno, ese material interesante. Y anticipando un poco lo que es abril ya, ¿viste? Porque abril es un mes, digamos, que tiene bastantes fechas significativas. Y por ahí está bueno, digamos, ya anticipar esto, para que ya la gente se venga sumando y se entere ya de estas actividades. Facundo, ¿esta muestra hasta cuándo va a estar disponible en el museo? La idea es dejarla 15 días. Depende, a veces, depende de la convocatoria de gente, siempre se deja un poco más. Pero como está la candelaria que recién es el 13 de abril, nosotros la anticipamos y vamos a dejarla una semana más. Depende, siempre todo depende, pero capaz que puede llegar a caer un mes, no sé. Depende, como estemos, y depende si viene alguna actividad nueva para el museo. Bueno, y desde hoy lunes, ¿el público ya puede comenzar a visitar el museo? Sí, sí, a partir del lunes, lo que es hoy, a partir del horario de 7 a 20 horas, horario corrido, la entrada es gratis. Viste, porque siempre agarramos eso. Así que acérquense y, bueno, y vengan, vean un poco el rincón que armamos cada vez de la hemeroteca. Esta es otra excelente propuesta, entonces, los museos. En este caso, el Museo Histórico Municipal, así sobre Luis Monti y Echeluz. Para aquellos amantes o que les gusta recorrer y seguir sumando historias y conocimientos a través de fotografías y relatos periodísticos. Así que una linda alternativa, hasta las 20 horas, el museo está abierto todos los días. Así que tienen una buena opción, una linda actividad para hacer. Vamos a una segunda y última pausa. No se vayan porque volvemos enseguida con el segmento de Más Noticias y también los datos del tiempo para Más Noticias. En el marco de las diferentes gestiones que vienen realizando la Cooperativa de Energía de Zapala y la Cooperativa Copelco de Putralco, hoy se llevó adelante una importante reunión en el Consejo de Administración de la Cooperativa de Zapala donde participaron autoridades provinciales. Dialogamos con algunos de ellos y esto de 100. Bueno, Ingeniero Nicola, bienvenido a Zapala. Hoy en una importante reunión con la gente de nuestra cooperativa, de FECOES y gente de LEPEN, para tratar temas diversos. Sí, bueno, muchas gracias por la bienvenida. Realmente hemos tenido una reunión de trabajo muy productiva. Como vos decías, con FECOES estuvo la gente de LEPEN y en este caso, bueno, la cooperativa local, la de Zapala, y gente de la cooperativa Copelco y también de la cooperativa de agua de Mariano Moreno. Hemos iniciado un camino de trabajo para todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. En este caso estamos hablando del servicio de energía eléctrica y de agua y sañamiento. En la provincia tenemos cuatro cooperativas que prestan el servicio de energía eléctrica y hay tres que prestan servicio de agua y sañamiento. Así que a través de un trabajo que aspiro a que desde el Ministerio de Energía y Servicios Públicos lo podamos hacer en forma conjunta con las cooperativas y con FECOES, trabajar por todo lo que tiene que ver con estos servicios públicos en la búsqueda de brindar un mejor servicio a todos los habitantes de la provincia y de, por supuesto, los lugares donde las cooperativas y LEPEN están presentes, que es todo el territorio de la provincia. Bueno, un interés desde la provincia en consolidar todos estos entes y trabajar en conjunto. Claro, nosotros tenemos que pensar que el fin tanto de las cooperativas como de LEPEN es prestar servicios públicos, electricidad y agua y sañamiento y también tenemos en algunos casos servicios prestados por los propios municipios. Así que vamos a trabajar también con los municipios en los casos en los que prestan el servicio. nosotros tenemos un ente como el EPAS, que es el que presta el servicio en Neuquén Capital y en algunas otras localidades, pero en gran parte del territorio hay tres cooperativas y hay municipios prestando el servicio. Así que allí vamos a trabajar técnicamente, asesorando y ayudando al desarrollo de la infraestructura. El servicio público que prestamos tiene varias aristas. Por un lado está el tema de las inversiones, que es muy importante, el desarrollo de la infraestructura. Estamos en una provincia que tiene un crecimiento muy importante, un crecimiento sostenido, no sólo en lo que tiene que ver con los hidrocarburos, que realmente es una bendición que tenemos en la provincia de Neuquén, que nos va a llevar a un desarrollo para los próximos años, siendo la provincia que va a dar sustentabilidad, servicio a la energía en todo el país. En el caso puntual de Zapala, estamos muy próximos a empezar la obra de Chihuidos, que es un sueño que tenemos todos los neuquinos, y va a haber un impacto positivo en toda esta zona. Y todo impacto de crecimiento implica problemas, porque hay que estar a la altura de las circunstancias, con la infraestructura y con los servicios que una inversión de la envergadura de Chihuidos va a traer. Así que estamos con el Ministerio, estamos con las empresas que dependen del Ministerio, trabajando en conjunto con las cooperativas y, por supuesto, con toda la comunidad para poder aprovechar ese impacto positivo. También se habló sobre el anhelado centro de distribución que se persigue instalar aquí en la zona. Sí, nosotros estuvimos la semana pasada con gente de LEPEN, que es la que opera la estación transformadora. Estuvimos con los profesionales de la cooperativa en la misma estación transformadora y se estuvo ya trabajando en el proyecto para desarrollar esa obra. La idea que tenemos es que LEPEN contrate a la cooperativa para el desarrollo de la mano de obra y el montaje de los equipos, y los equipos ya los está comprando LEPEN, ya hizo todo el proceso de compra. Así que estamos a pocas semanas de dar inicio a esa obra. Obviamente, hablando de las mega obras que usted mencionaba, la provincia tendrá que hacer una apuesta fuerte en la reestructuración para poder abastecer el servicio, tanto lo que es la parte petrolera y lo que hablábamos de Chubet. Sí, correcto. Estamos trabajando en todo el territorio provincial con obras en los distintos organismos y empresas que tiene tanto el ministerio como otros ministerios, porque se está trabajando con obras tanto en educación, en salud, en vivienda. Lo que nos toca a nosotros es la infraestructura. Bueno, en este momento tenemos en desarrollo un plan de obras de electrificación rural muy importante. Acá cerquita de Zapala tenemos varias obras en ejecución. La semana que viene vamos a estar recorriéndolas. Es un plan de 170 millones de pesos de obras de electrificación rural, llegando a muchas localidades, a muchos parajes, a muchos usuarios que están en lugares alejados y en zonas de cordillera. Es una obra muy importante que estamos haciendo. Son 600 kilómetros de líneas entre líneas de media y baja tensión que se están construyendo. Con la convergencia tarifaria se está trabajando muy bien. Se está desarrollando un plan de 29 obras en toda la provincia por un monto de inversión de más de 300 millones de pesos. Estamos haciendo una obra emblemática para la provincia, como es la interconexión eléctrica de Villa Langostura, que es una localidad que Le Pen abastece a partir de la generación aislada, generación que se produce en el lugar. Tiene costos muy altos y además un impacto en el medio ambiente. Así que esta obra que está desarrollando Le Pen es muy importante para mejorar esas condiciones, para no seguir con el impacto ambiental. Estamos haciendo rutas, no solo en la zona petrolera, que estamos por empezar una obra muy importante de más de 500 millones de pesos, sino que también en toda la zona norte de la provincia, con la ruta 43, una ruta muy importante que conecta todo el norte. En la zona sur se están haciendo también varias obras. Se está terminando la ruta de los Siete Lagos, están faltando los últimos 2.000, 3.000 metros y queda faltada la ruta de los Siete Lagos. Así que bueno, realmente la provincia, con inversiones propias y otras que está haciendo la Nación, estamos haciendo un gran desarrollo de rutas en toda la provincia. Y en obras de agua y saneamiento también mucho trabajo. En particular, en este momento estamos con obras muy importantes en Neuquén Capital, una obra de ampliación de la planta de Tronador, que nos va a permitir transformar una planta de 7 módulos en 12 módulos, con todo lo que eso implica, más de 35.000 usuarios por módulo nuevo se pueden incorporar. Y toda la red de colectoras que permiten conducir los líquidos cloacales hacia esa planta. Así que en agua estamos haciendo obras como el canal Mar y Menuco y hace poco, hace unos meses habrán escuchado que inauguramos la obra de Barriales, que permite agregar un tercer acueducto a la comarca de Cutralco y Plaza Huínculo. Así que bueno, tenemos un plan de obras que se viene desarrollando desde la provincia con inversiones propias y también de otras fuentes de financiamiento que nos permiten decir, como dice el gobernador, el plan de obras más importante de la historia se está llevando adelante en este momento. Bueno, evidentemente una agenda cargada de buenas noticias para toda la gente del interior también, así que le agradecemos y nuevamente le damos la bienvenida a Zapala y bueno, esperemos que se concrete todos estos anhelos que se vienen tratando en conjunto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y estamos seguramente la semana que viene convocándolos probablemente en el Museo Minero, en el Olsacher, vamos a estar instalando la maqueta de Chihuido y seguramente vamos a dar charlas con la gente de Midro, que es la empresa provincial que se va a encargar de todo el seguimiento de la obra, para que todos los zapalinos y la gente de acá del centro de la provincia conozcan de qué se trata la obra y también vamos a ver la posibilidad de apoyar porque vamos a tener necesidad de más hoteles, más comercios, más restaurantes, más talleres en esta zona porque va a haber una demanda importante a partir de esa obra, así que estamos viniendo con gente de otros ministerios, del IADEP a trabajar acá en la zona para, bueno, todos los que necesiten un acompañamiento para poder mejorar el servicio que prestan, vamos a estar desde el Estado provincial acompañándolos. Bueno, estamos con Carlos Aguilar, presidente del Ente Provincial de Energía y participando hoy también en esta reunión entre diversas cooperativas, FECOES y el señor Ministro de Energía de la provincia. ¿Tu impresión sobre, bueno, lo que se habló en el día de hoy? Realmente un gusto y de trabajar en forma conjunta con las otras distribuidoras que son, en la provincia, son las distribuidoras de Cutalco, Copelco, Zapala, que hoy fue la anfitriona, por supuesto la cooperativa CARF y las cooperativas de agua, y nosotros como distribuidor de energía convocados por el Ministerio de Energía, el ingeniero Nicola, en un marco de diálogo de trabajo que ya hace un tiempito es la premisa que nos viene bajando el ministro, bueno, estamos acá sentados en esta mesa de diálogo y trabajo. De diálogo para adelante y de trabajo con tareas para el hogar nos hemos llevado hoy, que eso es lo más importante y que lo que hace a que todos los asociados de todas las cooperativas y nuestros clientes en toda la provincia tienen que rendir sus frutos el trabajo nuestro. Así que, muy buena, una jornada en la cual se dejó algunos precedentes para el trabajo, ya la semana que viene tenemos trabajo con la cooperativa Mariano Moreno, que es de agua, en la cual no solamente se trata de cuestiones técnicas, sino también de acompañamiento tecnológico, de ayuda, y de intercambio de ideas. Yo recién estaba recorriendo las instalaciones de la cooperativa, algunas cuestiones que también, cosas buenas para copiar, y que uno va conociendo. Así que, realmente un gusto. Muchas gracias a Zapala, muchas gracias a la cooperativa Zapala, y por supuesto a FECOES, que también nos invitó en esto. Así que, muy satisfechos con la primera reunión formal. Veníamos teniendo diálogos, porque tanto nuestro gobernador, Jorge Zapá, como el ministro, fue lo primero que nos pidieron desde que asumió el ministro Nicola. Este, diálogo, trabajo en conjunto, y que lo más importante acá es el servicio público. Escuchamos de palabras del gobernador que en el interior y de la provincia, en muchas zonas rurales, se va a poner mucho énfasis en la distribución de la energía. Y bueno, nosotros que estamos en una etapa con esta previa a la instalación de estas mega empresas, con el tema de Vaca Muerta y de Chihuido, es muy importante el trabajo que se va a desarrollar desde las áreas que le competen a ustedes. Bueno, nosotros hoy tenemos un plan de electrificación rural que es zona centro, oeste y norte de la provincia, en la cual se van a hacer más de 600 kilómetros de línea para llegar a 2.000 usuarios, 19 postas sanitarias, en la cual, bueno, es una obra que acá en la zona de Zapala, a todos los alrededores, hay muchos parajes beneficiados y contemplados y estamos en obra. Después tenemos el tema del abastecimiento en la zona de Añelo y zona de la confluencia y rincón de los sauces, que es por el crecimiento del petróleo, realmente nos hace estar muy atentos y que por una cuestión de planificación que hemos venido haciendo desde el 2008, hoy no estamos con grandes contratiempos. Pero, realmente la demanda de Vaca Muerte es una cuestión que nos tiene vivo a todos, así que estamos con una estación transformadora muy grande el próximo a licitar en la segunda quincena de abril. Y con respecto a la cooperativa Zapala, bueno, estamos trabajando en algo que es una obra muy anhelada por la cooperativa, que va a servir mucho para el sistema de distribución, como ellos nos explicaban, que es el centro de distribución, en la cual estamos trabajando muy bien con ellos para hacerla en forma conjunta, en la cual la cooperativa haga la mano de obra, nosotros hagamos la contratación, la inspección, y que va a beneficiar a todos los zapalinos, a todos los asociados, a todos los usuarios de servicios públicos de electricidad. Entonces, en ese marco, realmente, estamos muy contentos, muy avanzados, y estamos en los detalles finales del proyecto. Así que, realmente, acá en Zapala, aparte de lo que es electrificación rural, que nosotros hacemos, hacemos abastecimiento a la cooperativa, y en esta obra, nuevamente, nos vincula con la cooperativa, en la cual creemos que la cooperativa Zapala, las veces que he salido, que hemos hablado, realmente es un ejemplo de cómo le ha prestado un servicio a través de una cooperativa. Bueno, Máximo Cisneros y Néstor Zambelli, Presidente y Secretario de FECOE, terminando una importante reunión con el Ministro de Energía de la Provincia y el Presidente del EPEM. Sí, la verdad que, gratamente sorprendido con la visita, es para el sector muy importante poder reunirnos con las autoridades máximas de lo que tiene que ver con el servicio eléctrico y también de agua, porque el Ministro tiene a cargo tanto el EPEM como el EPAS. Así que hemos tenido una reunión muy productiva desde la Federación, hemos logrado plantear algunos temas de agenda para seguir tratando, y que se nos ha dado una situación que hasta aquí no había sucedido nunca, prácticamente, por lo menos en la vida institucional de la Federación, que nos convoque el Ministro de Energía de la Provincia, y la verdad que hemos tenido una muy buena reunión, y esperemos que los resultados de la reunión que vengan también sean muy buenos. Bueno, Néstor, lo que charlamos con el Ministro, que tienen una muy nutrida agenda de obras para todo el interior de la provincia. Sí, y eso es parte de la agenda que decía recién Maxi que tenemos que hablar, agenda desde lo político-institucional y agenda de obras, obras que hacen falta en el interior y que, bueno, por esta falta de diálogo que había habido hasta este momento, no se había podido concretar. Y creo que, bueno, coincido con Máximo en lo que decía, que creo que ha sido una muy buena jornada y que esperemos que esto sea el comienzo de una relación fructífera que, en definitiva, sirve para encontrar soluciones para la gente. ¿De qué propuestas y proyectos se habló en esta reunión? Se habló sobre todo del factor de abastecimiento, creo que para ambos lugares lo mismo. Las dos ciudades están con problemas de abastecimiento, entonces de mejorar la posibilidad de abastecimiento de energía, tanto a Cutralcoplaza, a Huincu, como a Zapala. Y creo que están todas las posibilidades dadas, esperemos de que se concreten, están todas las posibilidades dadas de poder solucionar este problema, que era uno de los problemas que nos tenía muy preocupados, porque sin un factor de abastecimiento importante es imposible estar pensando en desarrollo. Bueno, es como dice Néstor, también quedan en la agenda otros temas a seguir tratando, relacionados con temas tarifarios, relacionados con temas de subsidios, con fondos nacionales que llegan a la provincia, y que históricamente las cooperativas hemos reclamado, a lo cual le encontramos realmente de parte del Ministro y del Presidente de Le Pen, muy buena predisposición para poder charlar, algo que repito y es digno de destacar, hacía muchos años que el sector cooperativo estaba buscando esta posibilidad, y se nos ha dado en el marco de un diálogo que tendrá que ver con nuestro trabajo y nuestro compromiso a futuro también, no queda solamente en una reunión, sino que de acá en adelante habrá una agenda que seguir, que tendremos que seguramente trabajarlo y que a lo mejor encuentre soluciones a lo largo del año, esto no va a ser en los próximos días, ya que la historia de ese encuentro tiene muchos años y este canal y esta radio han sido siempre eco de nuestros reclamos. También es justo que digamos que en esta oportunidad hemos encontrado realmente, se le ha puesto una bisagra a esta relación y esperemos que sea muy fructífera. Bueno, este quiebre que va a haber a partir de la instalación de las mega obras que se vienen hablando para ya a corto plazo, influiría muchísimo en el trabajo de las cooperativas y de lo que es FECODES también. Sí, fundamentalmente lo que es, en la zona nuestra, Chihuidos, en la zona de Cutrarcoplasa, Huíncul, parte de lo que es el Vaca Muerta, sin lugar a dudas van a tener impacto en nuestras localidades y bueno, es lo que necesitábamos solucionar, lo que decía antes, tener el abastecimiento para poder acompañar ese desarrollo, sino que vamos a entrar realmente en una crisis muy severa. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, que sigan las negociaciones y todos los proyectos adelante, como es el deseo de todos los zapalinos. Sí, bueno, esperemos concretarlos y sin lugar a dudas va a estar beneficiada la comunidad, por lo menos en Zapala. Calculo que Máximo debe pensar lo mismo para Cutrarcoplasa, Huíncul. Bueno, Máximo, bienvenido a Zapala. Bueno, muchas gracias a ustedes. Más noticias. Pese a los semáforos, chocaron en pleno centro. El sol complicó y encandiló a uno de los conductores que transitaba con su rodado por la intersección de Avenida San Martín y Echeluz y el choque fue inevitable entre un Fiat Palio de color blanco y una pick-up Chevrolet de color azul. En forma inmediata se acercó al lugar un móvil de policía de tránsito cuyos efectivos trabajaron en el lugar para determinar las causas del accidente. Al momento del siniestro, los semáforos ubicados en el sector mencionado funcionaban correctamente, por lo que se deduce que uno de los conductores cometió un error, quizás encandilado por el fuerte sol de las 9.15 horas en la fresca mañana zapalina. Docentes marchan a ocho años del asesinato de Fuente Alba. Este 4 de abril, los maestros neuquinos nucleados en Aten se movilizarán por las calles de la ciudad para pedir por justicia completa en el crimen del docente Carlos Fuente Alba que ocurrió durante una represión en Arroyito. Basta de impunidad, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Es el lema de la convocatoria del gremio docente para el sábado desde las 18 horas en el monumento al general San Martín. En la movilización se pedirá, entre otras cosas, el avance de la causa Fuente Alba II. Recordemos que en febrero pasado se suspendió una audiencia donde se debatiría el sobreseguimiento de los 15 policías implicados en el operativo. Hasta el momento no hay una fecha prevista y la familia de Fuente Alba exige definiciones. Con éxito pasó al Mundial de Motocross en Langostura. El ganador de la categoría más importante, la MXGP, fue el alemán Maximiliano Nack, quien fue escoltado por el italiano Antonio Cairoli y el belga Clemen Detal. La provincia de Neuquén fue elegida para ser la primera sede argentina donde se desarrolla este certamen que reúne 80 pilotos de 20 países. Se trató de la tercera fecha del campeonato que en Latinoamérica también se presenta en circuitos de México y Brasil. La competencia llevó a unos 15.000 pecnotes de Villa Langostura y alrededores, contribuyendo en uno de los factores que hizo de marzo un mes récord en la historia de Villa con un promedio de 80% de ocupación. Los datos del tiempo para mañana martes. Tendremos cielo mayormente despejado a parcial nublado, con una temperatura mínima que rondará entre los 3 y los 5 grados y una máxima que no supera los 23. Presión atmosférica en ascenso, vientos del sector noroeste de 5 a 20 kilómetros en la hora. De esta manera llegamos al final del servicio informativo de este día lunes. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos como siempre mañana a las 20.30 por la pantalla de Canal 13 para compartir toda la actualidad de nuestra ciudad. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos reencontramos mañana. ¡Suscríbete al canal!